Debido a los problemas que tuvieron en el traslado las novenas de Guerreros de Oaxaca y Vaqueros Laguna, para este miércoles fue programada una doble cartelera entre estos dos equipos. El primero de dos juegos arrancará en punto de las 16 horas, los dos encuentros serán a 7 entradas y el segundo duelo será 20 minutos después de haber finalizado el primero. Hasta el momento, los lanzadores probables para el primero de la serie son Alejandro Soto por los guerreros y Eder Llamas por los visitantes. Esta doble cartelera será de vital importancia para ambos equipos, ya que los del norte intentarán mantenerse en el cuarto puesto de su zona, en donde los Diablos Rojos le pisan los talones. Por su parte, los guerreros de Oaxaca, quinto lugar del sur, tratarán de aprovechar que los piratas de Campeche están metidos en un tremendo bache e intentarán acortar distancia con ese cuarto puesto. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez.